Hola amigos y amigas de S-Avance, hoy tenemos el análisis tras un mes de uso del último de la mítica serie G de Motorola, el Lenovo Moto G5S. Antes que nada estáis viendo esta pantalla de Amazon porque quería comentaros que este Motorola Moto G5 tiene distintas variaciones. En un primer lugar nos encontramos con la versión de 2 GB de RAM, el más básico que tiene un precio de 175 euros. Luego está también el mismo pero con 3 GB de RAM por un precio de 208 euros. Posteriormente también nos encontramos con el G5 Plus que vendría con un procesador de 2 GHz y 3 GB de RAM más potente que los dos anteriores que tienen tan solo 1 con 4 GHz. Por último están los denominados modelos G5S que salieron posteriormente al mercado y que tiene también dos variaciones. La versión normal por un precio de 248 euros, 3 GB de RAM y 1 con 4 GHz de potencia en el procesador. Y el G5S Plus que funciona a 2 GHz de potencia de procesador y con 3 GB de RAM por un precio de 256 euros. Vaya lío, ¿no? Sí, opino lo mismo y por esto os lo comentaba. La verdad es que se echa de menos aquella época en la que Motorola, ahora comprada por Lenovo, tan solo sacaba 3 gamas de teléfonos al mercado. Y hoy específicamente os voy a comentar mis opiniones sobre este modelo Lenovo Moto G5S. No es feo, pero su diseño tampoco es nada vistoso. Desde luego no destaca respecto a la mayoría de terminales de la competencia y no encuentro la forma de que me guste la parte trasera con esa cámara que sobresale del cuerpo principal. Como es habitual en los Moto no incluye ningún botón físico en la parte frontal, tan solo incorpora un hueco bajo la pantalla que sirve para ubicar el sensor de huella. Como siempre digo, esto del diseño es algo muy subjetivo y lo que a mí me parece bonito a otro le puede parecer feo, por supuesto. Pero estoy aquí para daros mi opinión y tengo que deciros que particularmente no me gusta la línea en la que se ha basado Lenovo para la fabricación de su último modelo G. Por cierto, lo siento por Moto, que los que seguís S-Avance desde hace tiempo sabéis que ha sido de siempre mi marca favorita. Pero por favor, ¿qué habéis hecho con el altavoz? Teníais los mejores altavoces de la gama media situándolos en la parte frontal, en ese panel, tanto arriba como abajo de la pantalla. Y ahora resulta que lo ubica junto a la carga, donde es bastante incómodo si queremos ver cualquier contenido en forma horizontal, en fin. Como os he dicho, este modelo en concreto tiene un procesador de 8 núcleos que corren a 1,4 GHz, el Snapdragon 430. Lo acompaña una tarjeta gráfica Adreno 505, una RAM de 3 GB y una capacidad de almacenamiento de 32 GB. Su rendimiento no es malo, ni mucho menos, pero me gustaría no tener que decir que he visto algún que otro tirón y aplicaciones que se quedaban congeladas durante su uso. Espero que pronto saquen alguna actualización de rendimiento para solucionarlo, porque desde luego este terminal tiene unas especificaciones de gama media premium con las que a priori no debería haber este tipo de problemas. Cuando he tenido que devolver este producto a Lenovo, aún no habían actualizado a Android 8, pero he de decir que en algo el espíritu de Moto es muy fuerte y perdura. Y es que su Android casi puro para mí es inigualable, con una cantidad de pequeños ajustes de la propia marca como atajos y modos de pantalla que me encantan. Un gran punto a favor es la autonomía de este terminal que tiene 3000 mAh de capacidad, lo suficiente como para estar usándolo más de un día y medio sin que se vaya la batería. Me encanta la carga rápida, que personalmente creo que la de esta marca funciona mejor que cualquiera de su competencia inmediata. Por cierto, la conexión es micro USB, nada de tipo C. La pantalla se trata de un panel IPS de 5 con 2 pulgadas con protección Gorilla Glass 3. Tiene una resolución Full HD y desde luego eso se nota al tener el dispositivo y usarlo para jugar o ver contenido multimedia, ya que el panel funciona a las mil maravillas. Tiene una densidad de 401 ppp, una cifra nada desdeñable. En cuanto a las cámaras, aquí está la mayor mejora del Moto G en los últimos tiempos, ya que nos encontramos con una cámara principal en la parte trasera de 16 megapíxeles. Tiene una apertura del diafragma de 2, lo que serían 3 décimas menos que el Moto G5 original, pero lo cierto es que su sensor está bastante por encima de otros modelos. Me gusta la calidad de las fotos, aunque no sé por qué no me llega a convencer del todo. Le falta algo más de nitidez en general, no hablo en cuanto a ampliar la imagen y hacer zoom, sino más a la impresión general de la fotografía al tomarla. De noche flaquea algo y la verdad es que no he disfrutado mucho realizando instantáneas con este dispositivo una vez que se iba al sol. La cámara trasera tiene 5 megapíxeles que a muchos os puede parecer poco, pero bueno, la verdad es que la calidad no está mal, sobre todo si usamos el flashlight que incorpora algo que a mí personalmente me gusta mucho. Aquí chapo para el Moto G, porque si hablamos de conexiones lo tiene absolutamente todo, desde radio, FM, ANFC, Android Pay, Bluetooth 4.2 y además podemos insertar Dual SIM. Eso sí, si estamos dispuestos a dejarnos por el camino la microSD, ya que donde caben dos, en este caso no caben tres. No sé Moto, no sé qué has hecho con tu identidad. Los incondicionales de la marca norteamericana teníamos las esperanzas puestas en que la compra de Lenovo no afectaría a la que fue en su momento una de las marcas con más potencial de Android, pero desafortunadamente parece que sí lo ha hecho y a peor. La ingente cantidad de terminales con especificaciones muy parecidas está generando confusión e ideas poco definidas, ya que nos encontramos con un batiburrillo de rangos de precio con especificaciones similares que no le hacen ningún favor al cliente que quiere comprar un terminal de la firma. Que tan solo hace tres generaciones asombró al mundo con sus Motorola Moto E, Moto G y Moto X que fueron líderes indiscutibles cada uno en su segmento. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre dejad abajo vuestros comentarios, vuestras críticas también a este modelo, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, dadle a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros al canal si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, terminales, gadgets, smartphones, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.